Onda amigos, estamos aquí en un vídeo desde mi juego favorito actualmente Para ser exactos es el primer vídeo de mi canal Y vamos a ver cómo empezar en NBA Live Mobile Bueno pues, ahorita yo acabo de terminar los tutoriales Bueno, nada más, hice el primero que te dan Y he recibido ciertas cartas Bueno, ahí sigue dando tutoriales Me tocó Richard Jefferson de los sobres Este es una cuenta secundaria Yo tengo mi cuenta de NBA Live Mobile Con 92 de valoración Como pueden ver esta tiene 60 Pero para eso está este vídeo, para ver cómo ir subiendo Bueno, pues vamos a ver el mapa Y tenemos ciertas cosas por aquí Ahí están esos dos tutoriales que creo que va a ser lo primero que vamos a jugar Para que nos den un sobrecito En los conjuntos Este tutorial es bastante fácil Nada más es de dar pases Ya quedó uno Ahora Y Está este Ok ¿Qué sigue? Este lo haré un tipo serie de Cómo empezar en NBA Live Mobile Iré subiendo videos lo antes posible Todavía no sé cada cuánto Aquí te dan un curry con poder Ese curry ni existe Y con esa decisión la metes siempre A menos que te bloque Ok Ok ¿Qué sigue? Me dan un tutorial Uno de estos Y llevo Tres Ah, esto se va metiendo en un conjunto Aquí Ah, ya subí de nivel Y me dan 200 monedas Esto se va metiendo Si no me recuerdo Es por No, no sé La verdad No me acuerdo Aquí está Eso tiene mucho Que yo ya lo hice Si quieren luego Les puedo enseñar Mi cuenta principal Y Les Les recomiendo Jugadores O así Para ir empezando ¿Qué hay que hacer aquí? Marcaje Nomás hay que presionar este Ya quedó Y ahora ¿Qué sigue? A ver Hoy es Día viernes Mañana Empiezan Los playoffs Del NBA Jugará Golden State Contra Portland Y pues Espero le vaya bien A Golden State A ver Solo me queda uno Al parecer Vamos a ver De qué trata este Creo que este Ya es como un partido De 40 segundos Se la quito Vamos a intentar quitarse Corver Nada Vámonos Richard Jefferson Hasta luego Aliup Ay no sirvió Pero bueno Ahí está solo Buena Vamos a intentar robarla Se nos va Nada Rebote Vámonos Allá va solo Hacemos un girito Otro Pase Y Vamos Y se acabó Corver Y nada Vamos a ver Qué sigue Al parecer Ya me van a dar Mi sobre Que no recuerdo Ni qué trae Vamos a ver Ahí está Reclamar Bueno Subí de nivel Otra vez Al principio Es muy fácil Qué está pasando No me dio nada Ah me dio un jugador De De oro Ni tan mal Vamos a ver Vamos a cambiar Aquí me aparece Y Barnes Entra Ahora jugador De Golden State Bueno 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 Algo me parece Que está pasando Con la resistencia Porque Pues no debería Tener 33 Pero Ok Vamos a jugar Un poco De equipo De la semana Y ya Para Terminar Con este Video A ver En este Se trata De tirar Desde los Círculos Y si Es un poco Difícil Porque Luego Estás tirando Desde el Círculo Y como que Se traba Y No te lo Cuenta O así A ver Ahí está Listo Ahora nos Vamos Para acá Y Muy bien Bueno Pues creo Que con esto Voy a terminar El video Vamos a ver Si nos Si nos Van Algo Este Nos Van A dar Esto Y La jugada De la Semana Que sirve Para sacar El jugador De esta Semana Que es Stephen Curry Stephen Curry Como le quieran Decir Yo en mi Cuenta principal Ya lo saqué Y va bien Luego puedo hacer Una review Sobre el jugador Si lo quieren Y pues Creo que esto Es todo Porque Este evento Como que ya Ya no lo voy a poder jugar Porque ya Ya se va a acabar Entonces pues ya Seguiremos Hasta luego Y si les gusta Suscríbanse Adiós Adiós